El humor gráfico Explorar la actualidad dura, la realidad concreta Y ustedes aparecen como más evadidos, como en otra atmósfera Es que, sí, nosotros somos, por lo menos Yo cuando empecé a hacer la tira Quería hacer la tira que me hubiese gustado leer a mí En verdad era eso Yo empecé, me hice lector leyendo Mafalda